Si uno analiza previo, dice un empate, bueno Mauro, un empate dice, lo firmamos ahora, pero lo que ha mostrado el defensor, lo que ha mostrado la Universidad de Chile, por ahí, por qué no soñar con los tres puntos, sin embargo, acá ataca la Universidad de Chile, pelota larga, que se acarra, engancha, ahora jugada al medio, la para, domina, toca atrás, corté, llegó, tiró, y la pelota se pierde al córner, hay córner que va a tomar la Universidad de Chile, punto izquierda. Pinta, decorá y protege tu hogar con la línea de pinturas de SICA, siempre protegimos tu hogar, ahora te lo decoramos, fachadas e interiores, con tecnología SICA. 37 minutos, segundo tiempo, tiro de esquina que va a tomar la Universidad de Chile, está el número dos en el terreno de juego, va a venir el centro que va a tomar la Universidad de Chile, centro, pasá, de que sacarla, sacó el coto, rebote al arco, golazo, golazo de la Universidad de Chile, Lorenzetti, golazo de la Universidad de Chile, en el fútbol, los goles no se merecen, se hacen, y la Universidad de Chile no merecía hacer este gol, había hecho mucho el defensor Sporting, para llevarse por lo menos un empate, falta, insisto, vino el centro, rechazó en el fondo, correa, y sin merecerlo, pero insisto, no se merecen, se hacen, golazo de Gustavo Lorenzetti, como venía, le pegó esa pelota, la colocó contra el caño derecho, Mauro, a los 37 minutos del segundo tiempo, golazo, la Universidad de Chile, uno, Lorenzetti, defensor cero. En un momento tremendamente delicado para la U, cuando la gente estaba totalmente alterada, porque no estaba conforme con el equipo, apareció este golazo, porque es una realidad, Lorenzetti le pegó de sobre pique, había varios jugadores delante de Martín Campaña, entró contra el parante derecho, pero esquinado, un verdadero golazo para un defensor, que estaba haciendo un partido importante, que estaba bancando, que intentaba hasta llevárselo, sin embargo, en el final, parece que la U se lo lleva.